Mi nombre es Gloria Patricia Toro, soy el consultor del doctor Raúl Jaime Mejía. Sí, muy bien, sí señora. Hoy es 1 de julio del 2016. 2016. Y esto me encantó. Esto me encantó, se sintió bien. Súper bien. Os recomiendo a otras personas. Totalmente. Y permitió compartirlo. Sí. Muy bien. ¿Se siente como muy pesada? No, no pesó nada. No pesó nada, es como una pluma. Sí. Sí, como si me hubieran hecho una... Me han hecho el meru. Eso está bien. ¿Listo? Muchísimas gracias.